14 estudiantes de preparatoria, 7 del CONALEP de Sibalche Calquini y 7 del plantel Víctor Nazario Montejo Godoy de la UAC viajaron a la Ciudad de México para representar al Estado del 1 al 3 de junio en la etapa nacional del concurso Fórmula 1 en Schools en las categorías profesional y desarrollo respectivamente. Es una competencia multidisciplinaria que vemos desde ciencia, tecnología y matemáticas. Ya una vez que hayamos concluido los análisis aerodinámicos es pasar a la manufactura, que es básicamente crear el coche, volver este modelo virtual en algo tangible. La siguiente etapa es en Singapur, donde participan 44 países, estamos muy emocionados, el entusiasmo ya se siente, las ganas de competir, de demostrar de que estamos hechos nosotros los campechanos. Integran la escudería Fénix, Oscar Manuel y Arturo Cabrera Vidaña, Ángel Adiel Cantún Pech, Eleni Cuevas Yam, Leonel Vázquez Pech, Joaquín Saucedo Bojorquez y Gregorio del Jesús Balanco G. Por su parte, los estudiantes de la UAC quienes conformaron la escudería Bulls Racing en la categoría de desarrollo confían que desempeñarán un buen papel representando al Estado. Como es nuestro primer año participando, no tenemos tanta experiencia, no somos profesionales y hay ciertas diferencias en las reglas, en las características del carro. Como un mes y medio aproximadamente, trabajando todos los días, dejando todo el esfuerzo, mucha dedicación. ¿Nervios o ya listos de preparado para...? Poco nervios, pero muy listos y emocionados más que nada. Integran la escudería Bulls Racing, Fabián Enrique Valladares Castellanos, José Jesús Cuevas Corona, Víctor May Rodríguez, Víctor Lavalle Cantón, Joana Coyí Coyí y Víctor Eguan Coyí. Con imágenes de Jorge Méndez, Cristel Q, Telemar Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!